Buenas tardes. Y mi charla, de hecho, también hará referencia a la conversación que acaban de sostener en este momento sobre qué hacer en términos de los pacientes de resincronización que son no respondedores o pacientes que tienen una cicatriz en el sitio donde uno quiere poner el cable. Voy a hablar acerca de aproximaciones novedosas a la estimulación en particular de las de GIS. La estimulación de las de GIS no es nueva, lleva bastante tiempo, pero está como reemergiendo. Nuestra área de interés realmente con respecto a la estimulación de las de GIS es para resincronización y hablaré principalmente sobre ese tema el día de hoy. Y luego yo creo que es una buena continuación de hablar de un nuevo enfoque para los pacientes en donde tenemos dificultad para poner los cables. No tengo realmente conflictos de interés y estos son mis reconocimientos. Yo creo que el estudio, David, tal vez ustedes conocerán ese estudio, fue el primer estudio en ayudar a hacernos ver que la estimulación apical en el ventrículo derecho puede tener efectos nocivos. Lo que ellos hicieron en el estudio fue que aleatorizaron a 500 pacientes que estaban recibiendo dispositivos de ICD versus el DDR 70, el 40 versus el 70. Y hay que entender que este grupo tendrá una carga de estimulación mucho mayor. Y lo que ellos demostraron es que los que estaban en el grupo de DDR tendrían una carga más alta de estimulación y tendrían un riesgo mayor de primera hospitalización o muerte en comparación con aquellos que se les puso el 40. Y en el análisis de su grupo cuando estudiaron si era un modo de estimulación o básicamente lo que estaba explicando esta diferencia entre ese enlace, realmente lo que encontraron fue que aquellos que tenían la carga mayor de estimulación en el modo de DDR tuvieron peores resultados que aquellos que tienen una carga menor de estimulación. Entonces, la estimulación apical del ventrículo derecho puede tener efectos nocivos y eso proviene de la activación adversa del miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde entra la estimulación de las de GIS, donde se ha utilizado más. Y realmente hay que reconocer para ello el trabajo del doctor Benjamin Shirley, que aparece aquí, quien en 1967 fue que publicó la primera demostración de la estimulación de las de GIS. Y lo que podemos ver muy bien aquí es que este ritmo sinusal, vemos la morfología de esta onda QRS, y él estimula las de GIS sin onda P antes de que sea idéntico a la QRS antes. Y así se ve la estimulación auricular y también con el QRS idéntico, demostrando que se puede capturar y estimular el AS de GIS. Y se puede utilizar la estimulación del AS de GIS para normalizar los patrones del bloqueo de la rama del AS. Y lo que aparece aquí es un bloqueo de la rama izquierda y es un trazado con el registro desde el AS de GIS proximal, aquí por 365 milisegundos y 45 milisegundos desde la parte distal, lo que sugiere un bloqueo dentro del AS de GIS. Y lo que hicieron fue estimular desde la parte proximal del AS de GIS, asegurando de no cambiar la formofología del QRS. Pero desde el distal se puede estrechar el AS de GIS. Y la de allí es que dentro del AS de GIS, las fibras que podrían irse al AS derecho o izquierdo pueden estar predestinadas. Esta es una teoría que se ha cuestionado, pero pueden estar predestinadas de tal manera que si uno estimula en la parte distal del AS de GIS, puede uno estrechar la distancia del QRS. Entonces, lo que estamos haciendo con la estimulación del AS de GIS es que estamos poniendo un cable en el ventrículo izquierdo y vamos a hablar de lo que hacemos, pero ponemos un cable, el Metronic 38, en la parte proximal de la zona septal del aurículo ventricular. Y si uno entra en el AS de GIS y estimula allí, se produce un intervalo de HB y lo que parece un QRS intrínseco. Ahora, si la conducción está intacta, obviamente, en el ventrículo. Y si se acerca uno a las de GIS y estimula allí, generalmente lo que sucede es que se produce una delta, una onda pseudo delta y es lo que se llama una captura no selectiva. Esta se llama captura selectiva. Hay otros nombres para estas condiciones, pero nos vamos a quedar con la captura selectiva y no selectiva de las de GIS. Entonces, dando un paso atrás antes de entrar al detalle de las cosas. Aquí la mayoría de las personas le dan el crédito a William GIS Jr. por haber descrito el AS de GIS, pero realmente esto no habría sucedido sin el trabajo de su papá, quien fue un anatomista muy conocido en Europa que tenía mucho interés en la embriología y había trabajado muchísimo en la disección de muchas corazones en desarrollo de distintas especies. Se encontró la espina vestibuli, una estructura que por alguna razón no tuvo tiempo de estudiar a fondo, pero él alentó a su hijo, a su tercer hijo, a quien envió a los mejores institutos de Europa en aquella época para que se formara, para que estudiara la espina vestibuli. Y fue en el transcurso de ese trabajo que él identificó y describió el AS de GIS. Y estos son algunos de sus trazados iniciales. Ahora, incluso con esa descripción, él enfrentó cierta cantidad de resistencia de varias personas, incluido un señor Arthur Keith, pero el valor del AS de GIS realmente no llegó a reconocerse, sino hasta el trabajo de Sino Alto Ara, quien en 2006, en 1906, describió el sistema de Purkinje, de las fibras de Purkinje. Y eso le dio relevancia o un conocimiento de lo que hacía el AS de GIS, que entregaba actividad eléctrica desde las aurículas a través de este conducto aurículo-ventricular hasta este sistema que se encuentra en el ventrículo derecho e izquierdo. Y entonces, eso realmente ayudó a este descubrimiento del AS de GIS. Y este es el trazado original de Tawara, de Sunao Tawara, con su descripción de básicamente a dónde iba el AS de GIS en los ventrículos. Entonces, el AS de GIS tiene dos componentes, hablando de la anatomía aquí. El AS de GIS, aquí tenemos el AS penetrante, que es la parte que cruza el cuerpo. Y voy a mostrarles un ejemplo de eso y la ramificación, que es la parte que realmente da lugar a los ASes izquierdos y derechos. Hay quienes dicen que el AS se divide en dos, pero realmente lo que pasa es que el AS de GIS continúa y luego se vuelve el AS derecho, mientras que el izquierdo es el que se ramifica. Y el punto donde las fibras posteriores izquierdas se desprenden es lo que define la ramificación de las de GIS. Y cada uno de estos son de 5 a 10 milímetros de longitud y la porción penetrante es lo que perfora el cuerpo fibroso central. Es una estructura del lado derecho. Entonces, la mayoría de las veces cuando estamos tratando de pasar el catete, tratamos de entrar a un punto que sea distal a esto. Y la porción de ramificación transcurre a lo largo de la cresta del septo interventricular e inicia donde empieza el fascículo posterior izquierdo, justo acá. Entonces, ese es el AS de GIS. Y luego, esta imagen nuevamente nos ayuda a comprender esta área un poquito mejor. Si miramos esta animación, volvamos aquí, realmente resalta esta área septal membranosa. Aquí está el septum membranoso y aquí puede ocurrir un defecto en donde puede haber una comunicación eléctrica. Y si vemos ya la imagen amplificada aquí de eso, esta es la región en donde está atravesando el AS de GIS precisamente. Entonces, cuando hablamos de la estimulación del AS de GIS para resincronización, se han descrito varios reportes en la literatura sobre el uso del AS de GIS para la resincronización, para CRT. Pero el trabajo del Skarner en Vermont fue uno de los primeros que lo puso en la luz. Y lo que él hizo fue hacer un procedimiento complicado en donde puso un cable del seno coronario y del AS de GIS y utilizó un conector en G realmente para poder intercambiar entre la estimulación del ventrículo izquierdo y el AS de GIS. Y básicamente lo que él demostró son las mejoras que se logran en términos de fracción de inyección, calidad de vida y también la prueba de la caminata de seis minutos iguales con un cable en seno coronario y en el AS de GIS. Entonces, hablando de hacer esta estimulación del AS de GIS, lo que nos permite, yo lo mencionaba, el cable de metrónica que no es un cable de fijación activo, de hecho se gira todo para ponerlo en su lugar. Pero los catéteres son los que nos han permitido dar los giros correctos para entrar a la zona del AS de GIS y colocar el cable. Entonces, uno de mis catéteres predilectos es el C315 o el deflectable, que tiene una camisa deflectable que nos permite llegar a esa región. Y este es el cable aquí, es el 3830, el Select Secure de Metronic. Básicamente este es el componente que nos ha permitido realmente avanzar en la estimulación de las de GIS. Ahora, yo tenía algunos videos, pero en interés del tiempo, solo me quedan como 15 minutos, entonces no voy a mostrar los videos. Pero para mostrarles un poco cómo es mi aproximación a la estimulación de las de GIS, obviamente nos aseguramos de que estén abiertas las venas con la venografía, nos aseguramos de eso. Este es uno de mis primeros casos, pongo allí un catéter de CRT desde la ingla hasta la región de las de GIS y estimulo arriba para ver si puedo estrechar la longitud del QRS. Ya nos hablaban anteriormente que eso puede funcionar y en ese caso entonces procedo con la estimulación de las de GIS, pongo los cables y luego para un caso de CRT, pongo el del ventrículo derecho, bajo el de la aurícula derecha y lo pongo en la vena cava inferior y ponemos ese C1, el C1 que vamos a desplegar o donde vamos a pasar el cable para desplegarlo o ponemos la camisa deflectable y aquí utilizamos el catéter CRT2 y esto es lo que buscamos realmente. Este es un trazado de uno de esos sitios antes de desplegar el cable y podemos ver una deflexión auricular aquí, una deflexión en las de GIS y la deflexión también en el ventrículo. Y un punto clave aquí es que la deflexión ventricular, como podemos ver, es mucho más grande que el auricular, lo cual nos está indicando que estamos distales y es allí donde queremos poner el cable. No queremos poner el cable de las de GIS muy proximal, en donde puede desarrollarse un bloqueo adicional o puede avanzar el bloqueo, lo que queremos ubicar es aquí. Entonces, después de ponerlo, esto es lo que vemos, vemos esto y una vez que se ha desplegado la camisa, así se ve el trazado. Bien, entonces una vez que mapeamos, determinamos la posición donde queremos estarle, giramos todo el cable para atornillarlo en su lugar y empezamos a irnos hacia atrás, a retraer la camisa bajo fluoroscopía y bajo fluoroscomía. Sacamos el catéter CRT2 y ponemos el cable auricular y terminamos el caso y yo tardo un poco menos de tiempo de lo que yo haría, de lo que necesitaría para hacer un cable de seno coronario. Entonces, ahora que hemos hablado de hacer esto, cuáles son los tipos de resultados que obtenemos y esta es una de las cosas que pueden ver. Este es un caso real que hicimos nosotros en UCLA, un señor de edad mayor de 70 años con miocardiopatía isquémica que tenía esta rama izquierda con un QRS bastante amplio y con la estimulación de las de GIS. Entonces, podemos reducir esa duración del QRS a 99 milisegundos y podemos ver el intervalo aquí que sería un intervalo HB que nos dicen que estamos directamente en las de GIS y estamos capturando las de GIS. Entonces, quiero mostrarles un caso de lo que puede lograr la estimulación de las de GIS para resincronización, para CRT. Este es el primer caso de as de GIS que hice yo con mis colegas en UCLA. Este fue una mujer de 74 años con hipertensión, hiperlipidemia, diabetes. Tenía hipertrofia septal asimétrica y estenosis aórtica severa y estaba siendo sometida a cirugía, una BR y una miomectomía septal para aliviar la obstrucción del tracto de salida. Durante el caso desarrolló un bloqueo cardíaco completo, pero mejoró al quinto día posoperatorio con el bloqueo residual de la rama izquierda. No mostró evidencia de bloqueo y se la envió para su casa, pero en los siguientes seis meses la fracción de eyección disminuyó de 60 a 20 a 15 por ciento. La clase NYHA subió y ella empezó a tener disnea con el ejercicio, con el esfuerzo y luego a disnea en reposo. Y entonces se le optimizaron los medicamentos, no tenía enfermedad coronaria y todos los demás estudios fueron negativos. Entonces tenía indicación de clase 1 para CRTD. Entonces pensamos que probablemente se trataba de algo muy estructural, que algo que había sucedido en el momento de la cirugía. Y la cirugía que se le había hecho era una miomectomía, se había hecho una incisión allí. Entonces nosotros pensamos que podría ser un caso de un bloqueo muy proximal y si se pone el cable más distal, podríamos reclutar las ramas y estrechar el QRS. Entonces, como la estimulación de las DGIS no es una recomendación de las guías, le explicamos lo que estábamos planeando hacer. Y ella estuvo totalmente de acuerdo, entonces procedimos así con el caso. Y nuevamente vemos, esta es la válvula que se reemplazó, el reemplazo de válvula órtica y aquí tenemos el intervalo QRS de 64 milisegundos. Entonces, estuvo bien el caso, esto fue lo que registramos, la señal V más grande que la de A, registramos aquí las DGIS y una vez que se despliega el cable, esto es así como se ve. Aquí tenemos el cable de las DGIS, de la aurícula derecha y la válvula bioprotésica. Habíamos capturado umbrales de dos voltios y este es uno de los problemas con la estimulación de las DGIS, que uno necesita quizás unos umbrales de captura más altos, una impedancia de 5 a 13 ohmios. Y lo que tiene que ver con el QRS, esto fue lo que pudimos lograr, lo estrechamos de 198 milisegundos a 123 milisegundos. Y miren, en los próximos seis meses la fracción de eyección pasó del 15% al 55% y sigue en ese nivel todavía. Está ahora incluso en 65% y esto se hizo hace ya como tres años y ya va muy bien. Y una de las cosas que terminamos publicando esto como reporte de caso y una cosa muy singular de este caso es que cuando las personas han reportado anteriormente para obtener una respuesta como esta, hay que entrar directamente a las DGIS, pero lo que nosotros logramos para ello fue una estimulación para ASDGIS. Hay un buen intervalo isoeléctrico, entonces el hecho de que uno tiene que penetrar en el ASDGIS con solo estar cerquita y tener esa estimulación para ASDGIS es suficiente para obtener este tipo de respuesta. Entonces nosotros, esto ya fue un par de años, hace un par de años y empezamos a reclutar una serie de pacientes y la estimulación de las DGIS no es una indicación para clase 1. Estas eran pacientes con otras, con disecciones de CSD, en uno de los pacientes eran casos de novo para las DGIS, pero esto generalmente lo reservamos para cuando ha habido fallas y esto será muy apropiado para esta conversación que sosteníamos antes. Obviamente no hemos hecho más pacientes, pero esta es nuestra experiencia inicial presentada en 2015 en la American Heart Association, esos 17 pacientes les pudimos estrechar, reducir el QRS de 175 a 122 milisegundos en esta corte. Y la mayoría de los pacientes, de hecho, teníamos captura no selectiva, solo en 5 pudimos entrar a las DGIS y capturar el ASDGIS directamente. Y cuando miramos los umbrales de captura con el ancho de pulso, con la estimulación del ASDGIS, se requieren unos umbrales de captura un poco más altos, pero nosotros tenemos la idea de que si podemos ofrecer una estimulación más fisiológica, incluso con los umbrales de captura un poco más elevados, tal vez eso sea mejor para el paciente a la larga. Y pudimos mejorar la fracción de eyección en los pacientes de manera significativa, la dimensión del ventrículo izquierdo se redujo y, de hecho, miramos a ver si había una relación entre el ancho del QRS y el grado de estrechamiento del mismo. Y parece que mientras más ancho el QRS, más se puede reducir con la estimulación de las DGIS. No sé por qué, pero al parecer es así. Y en otro estudio, con un set de datos más grandes, esto seguía siendo verdad. Y el porcentaje de reducción del QRS, la capacidad de reducir el QRS, no cambia con base en el intervalo HB. Entonces, el intervalo HB no es un buen predictor de quién se beneficiará de la estimulación de las DGIS. Esto lo reportamos nuevamente. 13 pacientes implantados, una persona falleció por neumonía, una persona tuvo que explantarse el dispositivo por infección, pues los pacientes van muy bien, por lo menos en el momento en que se presentó esto. Y se mencionaba antes que íbamos a presentar, pero de hecho ya está en prensa desde febrero en Heart Rhythm. Esta es nuestra experiencia con 21 pacientes a quienes se les ofreció estimulación de las DGIS para resincronización, para CRT y los pacientes estuvieron bien. También tuvimos éxito en 16 de los 21 pacientes y ha sido hasta ahora la corte más grande. Esta es la referencia. Entonces, para mirar en el último minuto, es cómo se estrecha el intervalo QRS con la estimulación de las DGIS. Les mostré algunas ideas, pero realmente no entendemos qué es lo que está sucediendo de ninguna manera. El concepto es algo que se llama disociación longitudinal y sugiere que las fibras que van a ir, digamos, al as derecho o izquierdo están predestinadas dentro de las DGIS. Entonces, si se produce un bloqueo aquí, por ejemplo, estas fibras se ven afectadas y habrá un bloqueo de la rama izquierda. Y, por tanto, si uno estimula aquí, uno no podrá reducir el ancho del QRS, pero si estimulamos aquí, más allá del bloqueo, sí podremos estrechar el QRS. Esto sugeriría que todas las fibras de las DGIS sencillamente van rectas. Y eso se ha demostrado en la histología que no es así. Aunque esta es nuestra mejor forma de explicar lo que está sucediendo, realmente no es completamente correcto. Y para aquellos que pudieran estar interesados, yo tuve la fortuna de coeditar un simposio de estimulación de las DGIS en un simposio. Y nosotros hemos tratado de organizar una amplia gama de temas y material educativo para realmente ayudar a la gente a entender el valor de la estimulación de las DGIS. No solamente para estimulación, sino para resincronización. Y recomendamos que miren este compendio. Bien, entonces, para concluir, sé que fue un abrochazo muy rápido, pero muchos pacientes necesitan dispositivos. Sin embargo, la estimulación del matrículo derecho puede ser nociva. Y la estimulación de las DGIS puede ser una oportunidad de lograr una estimulación más fisiológica. Pero por lo menos desde nuestro punto de vista, para la discusión que se sostenía anteriormente sobre la necesidad de hacer distintas capturas con ventrículos izquierdo, podría ser bueno considerar la estimulación de las DGIS en los pacientes en donde uno pueda reducir la longitud del QRS. Y el procedimiento tiene su curva de aprendizaje, aunque es sencillo. Hay problemas con los umbrales que suben, pero definitivamente podemos utilizar mejores instrumentos y herramientas para lograr el procedimiento. Bueno, aquí quiero dar reconocimiento a mis colegas, al doctor Chief Kumar, quien me habló sobre esta reunión. Ha sido la experiencia más encantadora de estar aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Agigyola, por su presentación tan completa y sus magníficas imágenes anatómicas. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Si la tienen, para pasar a conectar con los laboratorios. Vida, por favor. ¿Cicrófono? Excelente conversación. Dos preguntas rápidas sobre el caso que presentaste. Una es, acabo de tener... Por el caso, al final usted terminó con dos cables ventriculares que los estaba conectando al puerto LV o del ventrículo izquierdo. Sí, bueno, yo tuve una diapositiva sobre cómo hacemos la programación, pero lo saqué para no prolongarme tanto. Hay un par de cosas que hacemos. Yo les mostré esto para nuestro trabajo con reanimación cardíaca. Y esto, esto se puede programar solamente para el ventrículo izquierdo. Sí, lo que nosotros hacemos efectivamente es que si el paciente no tiene bloqueo cardíaco, lo que nosotros hacemos es que reprogramamos, reprogramamos solamente el ventrículo izquierdo. Si hay alguna preocupación, pre-excitamos el cable en 80 milisegundos o el tiempo que sea necesario. Y para el momento en que empieza la estimulación ventricular, ya el caso estará listo para seguir avanzando. Esto es lo que hemos hecho con muchos de esos pacientes. Y los pacientes se han evolucionado muy bien con ese parámetro de programación. La otra parte de ese caso es una persona que tiene una miopatía no isquémica. Usted corta el as izquierdo en el procedimiento. CRTP o solamente una estimulación de las dos cámaras. Muy buena pregunta. El tema con esta paciente es que a ella la habían optimizado durante seis meses. Tan pronto como se observó la patología, la empezaron a optimizar y cumplía con los criterios. No estábamos seguros. No esperábamos exactamente la reversión que observamos y por eso es que se le hizo el ICD. No sé si sería lo suficientemente osado como para esperar a este paciente si no se le coloca un dispositivo, un ICD. Bueno, evidentemente, si no hay isquemia, si no hay cicatriz. Sí, claro. Es un comentario interesante, sin duda. Muy bien.